¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, va, chatos, aquí davant hi ha, prontet, prontet, perquè si no us estarem massa calorats. Vale, per tots vostès, en tot este grup tan bonico de xic i xiques, la J de Castelló. ¡Gracias! 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 Vicent, Lucía, Paula i la nostra representant de les Camaraes en les festes Adriana. Un gran aplauso a tots, però sobretot a Adriana, per que agarri forces per les festes de Vinerot. Bueno, avui han vingut, tots els que han pogut, però han vingut també els més petofets, els xicotets. I els xicotets també tenien ganes ja de vestir-se, d'això perquè s'acaba el curs. I avui, i el dia per esta tarda, i el dia dins de les festes de Vinerot, de Sant Joan i Sant Pere, també faran l'última actuació de la temporada els més xicotets. Entonces, avui han vingut aquí, i tots, amb la seva gràcia i el seu estil, cada un i tot, les van a ballar amb Perito. Bueno, vosaltres, sabeu, les balladores, que me coneixeu de molts dies que vaig, sabeu qué se dice y cómo es tan chiquita, maneja el culet ahora los culets cómo se manejan así muy bien, muy bien todos ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Vale, va! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Quisieramos todos no pierdas al final, pero los delfines nos hacen sufrir. No rompen las redes, se los han pesado, y a nosotros tristes nos tocamos ver. Quisieras, quizás te das como un prete, aquí pasamos fatigas para ganarnos del mar. Quisieras, dirá que a poquito a poco, si darnos cuenta a nosotros, las aburrimos mirarán. Tu vida, en tiempos pasados, se sacaban miles de tu corazón. Aquella esperanza, ya todo ha pasado, porque cada año resultas peor. Ya viene la luna, nos vamos pa' tierra, donde las mujeres esperan o están. Un beso ya hablado, de los marineros, y luego la puerta es lo principal. Quisieras, quizás te das como un prete, allí pasamos fatigas para ganarnos del mar. Quisieras, quizás, quizás te das como un prete, allí pasamos fatigas para ganarnos del mar. Quisieras, quizás, quizás te das como un prete, allí pasamos fatigas para ganarnos del mar. La salud nos quitará. Quisieras, quizás, 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 una miqueta de binarosos o el que sabéis, pegar tres passos, faremos la jotilla primero, que no la ballaremos ninguno más que los jóvenes, porque los otros no podemos, no es que no queremos. Ahora va la jotilla. Y después, es que siempre me clamen por detrás y por delante, yo no estoy a cribillar, la jotilla, que la ballen los balladores. Y después, faremos una cámara corta de dos estrofetes y todos los que vulguéis, va, de cara a que la Mare de Déu de dins vos mida, pues tocarem una cámara corteta y así acabaremos ya este solet y vos podemos poner todos en la sombreta. Gracias. La jotilla de binarosos. Gracias. ¡Bravo! Aire y salero para vallar a nuestra jotilla de mineral. ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 Moltes gràcies, Guillem. Guillem bé, no? Guillem bé, eh? Guillem... Molt bé, molt bé, Adriana. T'es molt de calor, també. Vale, va, anime-vos. Ara sortiran els balladors que podran o voldran. I espero que alguna gent que està per aquí s'anime. Va, que nosaltres no podem fer-ho perquè estem aquí cantant, si no, no podreu. Va. Encarnar, encarnar de noche a ballar la cámara. Com que no amenizar la pata? Jo també estic aquí en muleta, també. Vale, va. Una miqueta per tots. Ara sortiran. I ens despedirem. perquè, a més, sento una oloreta ja com a... com a sucarraer, saps? Com a aquestes paelles que fan aquí. Suposo que l'estan fent perquè si és una oloreta, ve per aquí. Vale, tigues. A més. Tintre meus, tigues. Tigues cites. Tincötes. ¡Vale, va, muy bien! ¡Vale, Maribel, Ángela, va! Anem i si vos busca algú p'ha ballat, ho feu per Vinaròs, per la Mare de Déu, per l'Ermita. Tenim tantes coses que celebrar els que estem aquí avui. Diners no en tindrem, però només que tinguem una miqueta de salut i puguem minjar, ja és prou. Va, ja van sortint la gent i agarreu a la gent i que vallen. Mira, Anabel està allí, fes-ho a favor, Anabel, vestida, com estàs, aquí. Aquí a ballar la càmera, per favor. I si no, Marc te clamarà. I Joan també. Molt bé, Rocín, molt bé, molt bé. Vale, s'apunta algú més? Vale, va, comencem una miqueta la càmera, curteta, ànimo. Vale, vale, vale. Vale, va, va al Caragol, el nostre xicot. Asi! Ah, ja, ja. Va, i look, are we anar, ja, 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 ja. A la pertinta,你看 acú. Tau-càules... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.